¿Qué pasa? Perdón, ¿quién es usted? Ah, ¿pasa algo? ¿Es alguna invitada de ustedes? Por favor, dígame quién es, ¿ah? ¿Cómo se atreve a entrar a mi casa de esa manera? ¿No se da cuenta que estamos en una actividad privada? La señora va a tener la amabilidad de retirarse. Seguramente se ha confundido. No te cases. Papá. Papá. Papá, ¿por qué no nos dijiste la verdad? ¿Por qué te estoy diciendo papá? Porque es nuestro papá. Esta gente está loca, escuchan las tonterías, ¿qué hablan? Lucha, no te cases con ella. Piensa en nosotros. ¿Quiénes son estas personas, Lucho? ¿Quién es esta mujer? Somos su familia. Ah, ya la manyo. El platanazo contra todos los actores para malograrnos la fiesta. Es increíble lo que puede hacer una persona cuando está desesperada, pues. Aquí no pasó nada. Sigamos con la ceremonia. ¡Toque, toque! Lucho, no te quedes callado. Habla. Mamá, por favor. Debe ser como ese metido Pepe. ¡Dónde me lucho! ¿Vas a negar a tus hijos? ¡Eso es mentira! Ellos no pueden ser sus hijos porque nosotros somos sus hijos. Papá. ¿Qué hiciste? Charito. Por favor, perdóname. Perdóname. Eres una miserable. Charo, abre la puerta. ¡Charo! 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 ¡Charo, te juro que pensaba decírtelo! ¡Charo! ¡Charo, nos íbamos a casar! ¡Estoy enamorado de ti, Charo! Lo de Reina ya pasó. Por favor, créeme. ¡Charo! ¡Charo, ábreme! ¡Charo! Mamá, por favor, abre. Soy Grace. Ya. Juan. Conviense a tu madre. Te necesito hablar con ella. No, papá. No quiero que le haga más daño a mi vieja. No, Juan. Cuando conocí a Reina, era un mocoso inmaduro, ¿entiendes? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Chirly tiene 21. Chirly tiene 21. ¡Gracias!